Momento de cerrar la segunda ronda de emparejamientos en la batalla por medallas de salvoconducto. A continuación, por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Jimena Mezcua. ¡Concentradas! ¡Mictas! ¡Tres, dos, uno! A Jordan O'Brien quiere utilizar toda su experiencia y sabiduría para sacar ventaja en el marcador hasta el momento de muerte. ¡Toma y dame! Un golpe y contragolpe en el área de la pintería y en el circuito urbano. Estamos en la semana número 13, recta final. La semana número 12 tuvo tres duelos de eliminación. Uno acostumbrado del día domingo y otros dos que fueron sorpresas. Uno el día lunes, otro el día miércoles. Pon la dos, pon la dos, a la cara. Porque recuerden, la semana 11, el domingo, no hubo eliminación. Se jugó por una camioneta a cero millas 4x4 que se llevó a Frank de la Cruz en el circuito de la muerte. ¡Tres, cuatro, ya! Si quieren más información acerca de la competencia más menor del planeta, vayan a Telemundo.com. Allí pueden conseguir toda la información. También pueden ir a todas las cuentas de Telemundo Readiri. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tuvo problemas Jordan al momento de saltar la pared. Y esto lo están aprovechando. Primera vez con la profesora de gimnasio olímpica. Venga, ¡bien! Todas sus alumnas muy atentas. Aquí está Jimena, sigue batallando. Nunca le ha ganado a Jordan O'Brien desde que llegó como refuerzo. Tranquita, tranquita. Va a comenzar a lanzar escuchando las indicaciones de Susana Bundy que le pide, por favor, tranquilidad. Falla Jordan. Vamos a ver si hace el ajuste rápidamente. El primero para Jimena. Lanza Jordan. Lanza Jordan. Uno para Jordan. Falla Jimena. Dos para Jordan O'Brien. ¡Bien! Eso va a estar. Estuvo cerca Jimena. Otro para Jordan. Tiene tres, le quedan doce. Otro para Jimena. Lleva dos, Jimena. Lleva tres, Jordan. Ahí tienes. Venga, Jimena va muy bien Jimena, venga. Regresa Jordan. Le faltan dos sacos de arena. Lanza Jordan. Tira Colo Carco. Coquetea con el aro y con el canasto. Buscando el sexto punto, Jordan O'Brien falla Jordan. Lanza Jimena. Falla las dos. Cinco a cuatro a la pizarra a favor del equipo de la famosa. Le queda uno a Jordan. Ha terminado. Le queda uno a Jordan. Lleva tres. ¡Bien! Regresa Jordan, directa Jordan. Regresa Jordan y quiere invasión. Quiere votar este Deshalbbell. Le queda uno a Jordan. Lodepara Aqualdo es como unperform curveball. Así está la batalla. Por medalla 3 salvó conducto y así cerramos la segunda ronda de emparejamientos. Punto para Jordan O'Brien.